Buenas tardes, agradecemos su asistencia a esta ceremonia de entrega de reconocimientos por una parte a los alumnos que integran el cuadro de honor y por otra los estímulos al desempeño académico, a los profesores mejor evaluados en el periodo de otoño 2017. También agradecemos la presencia de las autoridades académicas de la Universidad y a continuación el doctor Alejandro Bertimanero, el profesor de la Universidad, dirigirá un mensaje. Bueno, miren, cada semestre nosotros tenemos esta ceremonia que para la Universidad es muy importante. Creo que es necesario que hagamos una pequeña reflexión sobre lo que es nuestra tarea y por qué esta ceremonia tiene la importancia que nosotros le reconocemos. Cualquier institución de educación superior en este país tiene que tener muy claro que para cumplir con su función tiene que sostenerse en varias columnas que son fundamentales. fundamentales. La primera son sus programas, sus programas académicos, con todos los apoyos tecnológicos y prácticos que un programa académico puede tener. No hay reforma educativa sin un programa educativo. Antes de cualquier otra función dentro de la vida académica, el elemento básico es el programa educativo y tiene un propósito fundamental. Los conocimientos, las competencias y la calidad de vida y los elementos que componen la existencia de cualquier profesionista y de cualquier mexicano. Ese es el primero de las bases y de las columnas de cualquier proyecto de esta naturaleza. el segundo son sus maestros. No hay proyecto académico, no hay proyecto educativo, sin programa, con todo lo que esto significa y sin maestros que tengan dos condiciones fundamentales. Sus capacidades y su vocación. Un maestro, para que pueda hacerlo, y los que hemos sido profesores desde hace muchos años lo sabemos, tiene que tener un enorme cariño por su trabajo. Es una tarea que da una satisfacción que solamente los que la hemos compartido, la conocemos y la valoramos. Y en esa tarea existen dos elementos también que son básicos. El primero es que el maestro tenga los conocimientos profesionales y las prácticas para poder realmente compartir esos conocimientos para las competencias y para la calidad académica de su institución y de sus alumnos. Por eso es tan importante que el día de hoy hagamos un reconocimiento de nuestros mejores maestros. Todos los maestros de la universidad son buenos, todos, pero hay algunos que son mejores y esos que son los mejores son los que nos acompañan el día de hoy y que nos acompañan en cada una de estas celebridades. No voy a los alumnos. Sin alumnos que tengan vocación, sin alumnos que tengan responsabilidad, sin alumnos que sean capaces de tener crítica y de poder compartir sus esfuerzos con todos sus compañeros y con su institución. No hay proyecto de extensión. Y por eso, el día de hoy estamos reconociendo en el cuadro de honor los mejores alumnos de este semestre de cada una de las clases. Nuestros alumnos, en términos generales, y se demuestra con mucha claridad que el número de egresados que obtienen su título profesional en esta institución es una de las más altas de todas las instituciones de calidad en el país. Nosotros tenemos dos ventajos muy grandes. Primero, somos la institución que más egresados tiene en razón de sus ingresos y es la institución que más premios nacionales tiene en razón del número de sus alumnos. Entonces, en ese sentido, reconocer a los mejores estudiantes es reconocer el esfuerzo, la vocación y el trabajo que ellos están haciendo para ellos mismos y para la institución. Por eso, es tan importante para nosotros reconocerlo y darles los premios que hoy les vamos a dar en compañía de ustedes. El cuarto elemento de una institución educativa es que sea competitiva. Y una institución educativa es competitiva en razón de dos factores. El factor académico, es decir, lo que da para la educación de quienes componen su universo y el ámbito donde ella se desarrolla y los costos que eso significa. Nuestras instituciones están hechas para servir a sus estudiantes y a su comunidad. Los costos de participar en esta institución como alumno son los más bajos, semejantes exactamente a los de las instituciones nacionales, como la Universidad Nacional y el Provincial. En esas instituciones, que no son gratuitas porque les pagamos todos los mexicanos, hay un costo por alumno que nosotros participamos exactamente en ese mismo nivel. Entonces, esto lo quiero compartir con ustedes porque es fundamental que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros aquí y cuáles van a ser esos resultados. Entonces, en razón de eso, hoy vamos a sentirnos muy satisfechos de poder reconocer a nuestros mejores maestros, a nuestros mejores alumnos y participar con ustedes en esta celebración. Muchas gracias a todos. Gracias. Licenciatura en Administración de Empresas, Blanca Lucío Vázquez Ortiz. Rashid Antonio Nadez Quintie. Gracias. 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 En nuestra Administración, José Apertos Hildo, que es el señor. Gracias. Alejandra Correa Silva. Gracias. 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 La licenciatura en Informática y Tecnología de la Información, Iracema I.C. Conectado. Licenciatura en Derecho, Gabriel Pineda de la Rosa. Sofía Mitali, González Blas. Licenciatura en Comunicación Semana, Alejandra Martínez Medina. Gracias. 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 Doctor Manuel Ignacio Ases-Lonín. Gracias. 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 Tecnologías de información, Doctor Bárbaro Jorge Pedro Casas. Gracias. Gracias. De la División de Derecho, Maestro Juan Francisco Gutiérrez Ruiz. Gracias. Maestro Edgar Ensamin Benvielta Sacay. Gracias. Del Departamento de Educación, Maestra Concepción Rodríguez Ochoa. Aplausos. También a la Maestra Mariana, a la doctora María Eugenia López Salud. Aplausos. En la División de Ciencias del Comportamiento y Desarrollo, doctor Jaime Arturo de la Torre Soto. Aplausos. Gracias. también a la doctora gracias y el departamento de comunicación maestra Mónica Natalia Ortiz Chávez y el doctor Adolfo Reyes Verán gracias de la División de Negocios y Relaciones Internacionales profesora López Monserrat Cierro Ramírez gracias profesor Roberto Arturo López Varela y también al maestro Gerardo Jaramillo en el centro de inglés Marítica Liliana Arcándara Garruño también a la maestra Gerardín el centro de matemáticas maestra Yanira Pachuca el centro de educación general y cursos de cultura general maestro Julio Ortega Jiménez felicidades Julio y por último a la maestra Ana Irma Asa Altario felicitamos sinceramente a todos los profesores en su día así como a los alumnos premiados de esta manera damos por terminada esta ceremonia buenas tardes aplausos algo muy importante agradecerle por favor a los profesores pasen por su chile aplausos 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 aplausos